... Aquí nosotros venimos no solo porque estemos en la calle más transitada de España y por tanto eso ya justifica esta inversión. Nos vamos a gastar dinero aquí, pero mucho menos de lo que vale a veces cualquier anuncio en un gran medio de comunicación de un día. Y vamos a tener un escaparate permanente en la calle más transitada y más policromada del país, porque no solo es que pase mucha gente, es que pasa gente de todo tipo, de toda condición y de todo el mundo. Por tanto sí, es una gran inversión, pero tengo que decir que venimos porque además Madrid quizás en esa intuición constitucional o de los constituyentes de hacer la Distrito Federal estaba el ADN de una comunidad autónoma y de una ciudad totalmente abierta.